Hay uno en la casa, en la casa, están en la casa Aquí hay dos, hay mandos, están los dos conmigo aquí abajo Y arriba uno Me tumban pero ya tú sabes, yo no tenía nada de vida Toma Buenísima Párenos a mis otros ahora, no hay más Ahí viene el compañero, cuidado Viene volando, viene volando Está ahí arriba Ahí, acá está